¿Qué es la provincia de Salta? Estamentos tanto de gobierno, provincial, municipal y nacional como con las fuerzas que trabajan federales y provinciales para realmente hacer operativo lo que es la lucha contra las drogas y poder hacer más eficiente este trabajo y también involucrar a todo lo que es la policía de Salta en un tema y hacerse cargo del tema, no volcar las responsabilidades sobre otros órdenes de gobierno sino realmente hacerse cargo. Esto es en cuanto al ámbito de seguridad. En cuanto al ámbito de seguridad, el ministro de seguridad, el doctor Silvester también dispuso que toda la policía se involucre en la lucha contra la droga a través de una resolución en que cada jefe de dependencia tiene la obligación de informar respecto de la boca de espeño que pueda tener en su jurisdicción. Esto hace que realmente se potencie el trabajo que realiza el área de drogas peligrosas, que es el área que hace el trabajo operativo, los allanamientos y los cierres de las bocas, pero a través de la información que fluye de toda la policía. También se está trabajando en lo que es los tribunales de tratamiento de drogas, que son un trabajo conjunto con las áreas del Ministerio Público y Poder Judicial para que realmente aquellas personas que cometen un delito bajo los efectos de las drogas puedan tener una salida que es distinta a lo que es la salida tradicional del sistema penal, hacia una salida que tenga que ver con una ayuda para poder superar su adicción. También trabajamos muy fuertemente lo que es prevención, hoy estuvieron acá tanto el Ministro de Educación como el Ministro de Salud, porque entendemos que el fenómeno de la droga es un fenómeno multicausal y que debe ser encarado también de las distintas áreas que compone el gobierno.